¡Hola! Soy Lula Lorelec de Actitude Dancehall Crew. Bueno, como sabemos que os gusta un montón la esuaga, hemos preparado la séptima. Esta vez en la sala 12 y medio, en el mismo recinto Mariano Rojas, y con dos ambientes, uno abajo dancehall, como ya conocéis, como la liamos y bailamos, y otra arriba, escarro, etéreo y reggae, para los más tradicionales. ¡Nos vemos en Murcia! Hoy somos Hermos Garzao y estaremos el 8 de noviembre en la sala 12 y medio en Murcia, en la suoga Dancehall Party, no te lo pierdas. Imparto clase de danza, así que por supuesto, ¿cómo me voy a perder? Voy a estar con mis alumnos en esta maravillosa fiesta, a la que espero que vayáis todos. Hola, soy Lula Reca, Actitude Dancehall Crew, y aquí os presento un poquito de mis bigotes, Actitude Dancehall Club Madrid y un muy bien bigote, ¿qué quieren deciros algo? Os esperamos a todos en la suoga Dancehall Party. Soy Vicky Leona y estaré en la suoga Dancehall Party el 8 de noviembre en la sala 12 y medio. ¡Hondo Glass! ¡BRA! Saludo Murcia, aquí, Crossfire Sound, desde Castellón, desde Valencia, estaremos el próximo 8 de noviembre en la suaga, en la sala 12 y medio. ¡Nos vemos! ¡Viva! ¿Qué pasa, peña? Soy Rudiar, estaré dándole color en la suaga Dancehall Party, en el Root Club en Murcia. ¡Nos vemos! ¿Qué haces? Perdón, estaba aquí ensayando porque el fin de semana que viene es la suaga, suaga Party en Murcia, por fin, por fin, por fin. Suaga es lo mejor que hay aquí, porque esta suaga es lo mejor que hay aquí. Suaga Dancehall Party. 8 de noviembre. Unani Crew, estaremos allí, porque esta suaga es lo mejor que hay aquí. Unani, unani, unani. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!